Suscríbete y dale a like, dale like y comparte este video. Pasamos, nos cayó muy bien el ginecólogo, nos dijo que... Que a lo mejor no lograba verse bien. Porque nosotros le dijimos que calculábamos un mes y en cuanto lo puso se vio ahí perfecto. Sí. O sea, ahí estaba ya. Y el doctor le dijo, no estás embarazada, estás súper embarazada, o sea, mega embarazada. La familia Derbez crece y esta vez José Eduardo Derbez sorprendió al mundo cuando dio la noticia que su novia Paula Dalai está embarazada. La actriz Victoria Rufo está muy emocionada. En los que están viendo esto, seguramente es porque ya vieron el anuncio que hicimos en redes sociales. Sorprendidos, emocionados, contentos. Está embarazada. Porque luego, ¿cómo dicen los... Estamos embarazados. Está embarazada. Yo parezco, pero ella es la que está. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Tenemos como que la mente con muchas cosas, ¿no? Estamos con muchos nervios. Con miedo también. Con miedo también, muy normal, creo yo. Estamos conscientes de que nuestra vida va a cambiar. Pero les vamos a dar el contexto de cómo fue todo, paso a paso. Yo estaba grabando un proyecto y ella traía alguno que otro síntoma, no le había bajado. Te dije como de, oye, no será un embarazo. Y ella como que me dijo, no, no hay forma. O sea, no, no, no. Y le dije, bueno, pues hazte la prueba. Ella me iba a acompañar ese día al set de grabación. Me dijo, mejor ya cuando regresemos, ya en la noche, hacemos la prueba. Llegamos a la casa y se hizo la prueba. La dejó en el baño. Pero tú, súper curioso, me dijiste, yo voy a ser el primero que la vea. Tú tampoco estabas así como que muy de que querías ver. Y entonces, pues la dejó en el baño, se salió, nos hicimos como medio güeyes platicando de otra cosa. Son los tres minutos más eternos de toda la vida. Sí, porque aparte como que empezamos a platicar de otra cosa, pero que ni nos interesaba, nada más estábamos como... Con los nervios a tope. Y pues ya me metí al baño y dije, pues a ver qué, qué onda, ¿no? Y entonces ya salí y le dije, pues sí, si estás embarazada. Lloramos mucho, nos abrazamos y pues fue como de, no sé, no me acuerdo muy bien como de esa noche, como que la tenía como perdido. Victoria Rufo derramó lágrimas de emoción al enterarse que se convertirá en abuela por primera vez. José Sordo de Revés así lo contó. Le hice una caja que decía, vas a ser la mejor abuela del mundo, algo así. Y una prueba de embarazo. Y ya, pues se emocionó muchísimo. Nos abrazamos, lo festejamos, lloramos. Mi mamá literal me dijo, vámonos a comprarle cosas, nos fuimos a comprarle ropa. Le dije, pero espérate, no sabemos si es niño o niña. Entonces, pero bueno, mi mamá se emocionó mucho, se volvió loca, o sea, dijo, wow. El pasado mes de diciembre fue cuando José Eduardo le dio la noticia a Eugenio Derbez, aprovechando que el actor se encontraba en la Ciudad de México, acompañado de Alessandra y la pequeña Aitana. Después de mi mamá, coincidió que mi papá vino a México, a Alessandra también, a Aitana también. Pues los citamos a un restaurante, les llevamos igual una cajita, igual que con mi mamá. Decían también, van a ser los mejores abuelos. Y ya, pues estábamos en un restaurante, nos tocó que teníamos un mesero, que todo el tiempo estaba entrando, entonces no nos daba tiempo de decir la noticia a gusto, porque el mesero entraba cada ratito y acomodaba todo y limpiaba todo. Y aparte se quedaba horas ahí adentro. Ah, o sea, acomodaba la cucha y era así como de, ya por favor, quiero dar la noticia hasta que, pues ya. Se le tuvo que decir, espérate. Espérate un instantito y les di la noticia, les dije, vengan, asómense a esta caja, porque esto fue diciembre, entonces le dijimos, es un regalo, se asomaron. Alessandra primero pensaba que era una broma y cuando ya lo vieron, Alessandra empezó a gritar y a brincar por el restaurante. Obviamente era un privado adentro del restaurante, porque si no, pues toda la gente. Sí, sí, sí. Y mi papá se quedó como oído viéndolo, ¿no? Como que se quedó así. Como que no lo creía. Volvimos a llorar, nos abrazamos. Hubo una plática muy bonita. Hubo una plática muy hermosa entre, pues, mi papá, Ale, Paula y yo. Aitana también estaba ahí. Y bueno, pues, en ese momento le hicimos videollamada también a mi hermana, a Ais, para acotarle. Y Badir, pues, ya sabía. Y de ahí, pues, ya supieron nada más algunas personas muy, muy cercanas para que esto no se saliera de nuestras manos.